Vamos a otros temas porque después de que don Eric del Castillo nos confirmara de primera mano que Eduardo Moreno Láparades había quedado al frente de la casa del actor, pues buscamos al sobrino de Cantinflas para que nos revelara cuáles son los planes que tiene con la institución. Chécalo. Tras la muerte de la presidenta vitalicia de la casa del actor Mati Huitrón, mucho se especuló de la persona que quedaría en su lugar. Hace algunos días se eligió al nuevo presidente. Se trata del sobrino del mismo de México, el señor Eduardo Moreno Láparade. Efectivamente, así me había puesto ella como vicepresidente Mati, por la amistad que tenemos y porque siempre he estado yo apoyando a los viejitos, a los ancianos de la casa del actor, entonces siempre estaba yo al tanto de muchas cosas con ella. Sin embargo, pues nos agarró de improviso todo lo que sucedió con mi querida Mati y pues tuvimos que agarrar todo por los cuernos y no hay otra. Y ella pensó en mí siempre para ser el nuevo presidente. Reveló de primera mano si la casa del actor tendrá algunos cambios o continuará con la misma línea que mantenía Mati. Mire, yo voy a llevar la misma línea, no sé si vaya a haber cambios porque le digo, estamos viendo todos los pormenores, todos los detalles de la casa, la administración, los empleados, todo, ¿no? Pero en sí la finalidad grande de ahí es conservar la casa del actor, protegerla de todos los que quieren apoderarse de ella, básicamente la ANDA, y tratar de llevar todo correctamente. Finalmente, compartió los posibles motivos por los cuales Jesús Ochoa, secretario general de la ANDA, ha comentado en repetidas ocasiones que la casa del actor le pertenece a la Asociación Nacional de Actores. Este señor Ochoa, yo no lo conozco más que bien, lógicamente, en los medios de comunicación, pero nunca he hablado con él y todo. Y al igual que otros anteriores secretarios generales de ANDA, quieren quedarse con la casa del actor. Así como se apoderaron ya de la estancia infantil, que también estaba aquí en las lomas de Chapultepe, y se quedaron con ella. Pero ahora su meta es apoderarse de la casa del actor, tanto el señor Jesús Ochoa como sus subalternos. Piensan que es una mina de oro, yo creo, porque es lo único que les puede atraer de ahí, pero yo no creo que tengan ni la calidad humana ni la capacidad para llevarla adelante. ¿Llegarán hasta las últimas consecuencias, señor? Por supuesto que sí. Muchísimas consecuencias. Ay, no, qué cosa. Oye, a ver, yo creo, con todo respeto para Mario Moreno en la parada, que tú no puedes hablar así del secretario general de la ANDA, porque si Jesús Ochoa se empecina, les va a quitar la casa del actor, porque es de la ANDA y viven de la lana de la ANDA. Sí, o sea, se las podría quitar. Claro, por supuesto. Entonces, yo creo que me parece de poco tacto que diga, no tiene ni la capacidad ni no sé qué aquí y allá. Mira, lo que yo creo que no puede hablar de calidad humana, porque eso no sabemos. Más moscas se casan con miel que con hiel. Mejor conciliar, conciliar, porque si hay algunos problemas en cuanto a construcciones aledañas a la casa y otras cosas de dinero, pues mejor tratar de estar bien con el secretario general para que haya ese apoyo y que sea todo más fácil, ¿no? Claro. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.